La misma perona, ¿eh? Carrot, bueno, la Carrot TSTR no la recuerdo mala Voy a dejar una gotita el volumen ¿Qué más hay por aquí? Uy, si no le daba nada Nos dan otro pool Va petao ¿El qué va petao? ¿El juego va petao? ¿O el streaming? Yo lo veo fluido, ¿eh? En las dos pantallas ¿Va tan mal el streaming o qué? ¿El directo? Pues yo lo veo bien, la verdad Recarga a ver si es Por alguna movida tuya o algo ¿Cuatro o mejor? Hace nadie iba petao Ah, bueno, pues igual era al principio Cuando te has metido Bueno, hoy es el día de Carrots Me han salido dos Esta es nueva A ver, vamos a verlo Y ahora tarda dos horas en salir las cosas de lo del chat Pues no sé, no he tocado nada de De configuración de chat Ni cosas de esas, no he tocado nada Igual es que hoy Twitch va peor o alguna cosa No tengo ni idea Esto no Power up Vamos a seguir haciendo las islas estas Vamos a avanzar un poquito en la historia también Ostras, toda esta pobre gente que llevará jugando un montón de tiempo Y no tienen a Jack ni a nada Ahí se me ha olvidado poner en Twitter Espérate, lo pongo en auto Y lo pongo en Twitter También lo del directo Vale, ya está El auto para las Tortus Y listo Y listo Ready Bueno, igual O sea, tengo el ordenador a tope haciendo cosillas Así que a lo mejor puede ser que sí que fuera peta al principio O que tarde un pelín más en salir los mensajes Vale, una tortuguita de cada color Tengo que mirarme cuáles son todas las misiones de Chopper Para ir haciéndolas A ver Power up Con esto vale, ¿no? Así Y con una langosta de estas pequeñas Sí, que su español es bueno Si es lo que he dicho antes Su español es bueno Ostras, 21 personas ¿Qué está pasando hoy, bro? A ver si voy a tener que tirar un multito los días A ver, vamos a evolucionar a Luffy Y ahora lo subo al... A topísimo Madre mía, ¿pero cuántos evolvers tengo, tú? A ver, a ver, a ver, a ver Le vamos a subir Los libros de este Luffy tampoco estaban Ojo que voy a tener que hacer más grande lo de los viewers Hombre, hasta los 100 todavía faltan unos pocos Pero bueno, sí, igual los tienes que hacer más grandes, macho Los 27 millones de cifras de viewers no caben casi Si no, no te preocupes que hago la fuente más pequeña O lo muevo un poquito a la izquierda, ¿sabes? A ver Ey, 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 relaja Con uno vale, ¿no? Sí, con uno vale No entiendo tu pregunta Dice chat Cuando el orbe es supertype tiene más boost Lo que es supertype es el personaje, no el orbe, ¿no? Si no lo he entendido yo mal Al Luffy este también le damos los sockets básicos, ¿no? Los de la izquierda Vete para atrás Cochino Unlocked powers Los típicos orbes Los típicos sockets, perdón Uy, ¿por qué 9? Te he dado 10, ¿no? También podía El debe no me dices nada sobre su hogar No entiendo lo que quieres decir ahora Vela a mí Uff, vaya sockets más malos, por Dios Con su hogar no fueron nada mal, ¿eh? Los sockets Sí, ya sé que DB es database Pero no me dice nada sobre su hogar No sé a qué se refiere A ver, un socket de silencio Por lo menos para ponerlo bonito Ehm, Pym No me ha tocado ninguno de DR todavía, ¿eh? Hostia, vaya stats, ¿eh? 1600 de ataque Flipas Y esto sin limit break Y sin cotton candy Y sin nada Qué chetada Cuando se activa el supertype Es como si aumentara el boost affinity Y hace más daño al color Contra el que es débil El orbe solo ayudará a dar más boost de ataque Pues espero que te haya resuelto La duda Eh... Gran 3 ¿Me ha tocado alguno de DR? No, todavía no Vale, ya tengo los primeros de cadenas Ahora los ordeno Cuando tenga el de DR Batu, no me deja mandarte solicitud Juega un poco la historia Y así te agrego Sí, vamos a subir algún personaje También lo probamos Voy a hacerme ahora un equipo Un equipo INT También para probar el Luffy este Mira, uno de DR por fin Dos de DR Nice Vale Entonces cogemos Cadenas Así Vale En la database sale donde pillar Sockets de sugar Pero no sale donde pillar sus manuales Quizás sí que vas a tener Que darle los All Might Los All Might Eh... Vale Si no decidme Las Fortnite cambian Las Fortnite cambian todos los días Los libros que dan O... O es toda la semana Y los fines de semana Y otras cosas A ver Uff Que bueno, eh Me acaban de escribir por Telegram Me faltan dos de DR Así que voy a darle aquí Cuatro o cinco libros A ver si A ver si me los da Es fijo Pero cada día cambian de color De los Legends What? Ah, hoy son todos quick Y mañana por ejemplo Las mismas Fortnite Dan colores de Dan otros Legends O algo No entiendo lo de los colores De los Legends Vaya Cosa más mala Voy a hacerme ahora un equipo Con este Luffy Mañana PSG Y luego Lilas Sí, pero por ejemplo Hoy es miércoles quick Que Sugar es quick Y no había ninguna isla Con los libros de Sugar Vale Los dos de DR Ya me han salido Entonces Si hoy no hay libros de Sugar Aunque es quick ¿Qué hago? ¿Sabes? A ver Ítems Ah, mira He desbloqueado los support Vale, sí Me cuenta lo de los support Genial Aquí el equipo de Sugar Y aquí voy a poner El equipo del Luffy Este A ver si he conseguido 26 de estos A ver Este Luffy Lo que hace es Boostea PSI Dex Y STR Por 4 Reduce el tamaño O sea, el tamaño El daño Que te enganchan Un 20% Vaya puta barbaridad Boostea el ataque Por 4,5 Hace los PSI ¿Cómo? 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 A ver Dice Boostea los PSI Dex Y STR Por 4 Y luego Boostea el ataque Por 4,5 Pero no te dice Cuando Te dice Durante 10 turnos Los 10 primeros turnos O los 10 últimos O cuando usas el especial O cuando te boostea Por 4,5 No lo pone, ¿no? ¿Y esto qué hace? Hace 120 su ataque Boostea su ataque Ah, el suyo propio ¿No? Ah, vale, vale El suyo propio Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues PSI Dex Y STR Hemos dicho, ¿no? El Super Rainbow Pero usando especiales No, no, no Solo a golpes Solo a golpes Inespeciales Venga, votar Si no me ha dado tiempo Eh, yo no veo No veo eso Donde se ven los votos 100% Veremos Veremos A ver qué pasa Madre mía Medio millón Tú Que mete el Zoro Sergio También me sale Como que ha votado En la predicción Esta Pero no me sale El resultado Predijo Sí Me pone Pero no sé No sé muy bien Cómo funciona Hostia Los tres caballitos Es que Me cargo a los caballitos Es que Le da igual La vida Eh Y me acaba De seguir Caca de mono Bienvenido ¿Puedo usar El Super Type? No, no voy a usar El Super Type Tampoco Es como la quiniela Sí, sí Pero que no puedo ver Los resultados De quien ha votado Cada cosa No entiendo Muy bien Cómo funciona A ver Solo a golpes Buah Me revienta Porque le deja Al 20% Me ponía Me ponía Como Chorro Cientos Millones De cadenas Puede ser Y palmaba Ah, no Se curaba Entonces yo creo Que sí Vale, vale Sí, sí, sí Sí, sí Yo creía Que al 20% Me daba una hostia Que me mataba No me acordaba De que se curaba El 50 Pues muy bien Muy bien Sergi Virus No sé cómo se No sé cómo se Predicción Abre el menú De Predicción Mira Me pone Que ha votado Virus Grande Ha votado Con 1500 puntos Del canal A ver Elegir Resultado El sí Ha ganado Ahí El resultado De la predicción Es sí Vale No sé qué habéis ganado ¿Habéis ganado algo? Ver detalles A ver ¿Qué es esto? Uy No me deja verlo Me están llamando A ver Como no ha votado Nadie No, no ganan Puntos extra ¿No? ¿Habéis votado Todos que sí? A ver ¿Y cómo quito Esto de mi pantalla? Descarta el mensaje Ahora Y Ya está Iván Copa Ahí Geja Un amigo más Que podemos Aceptar Así que Vamos a aceptar A Uh Vamos a expandir La caja Vamos a expandir La caja Vamos a expandir La caja A 50 gemas Sí Pim A tope Ahí está Y con los personajes Estos Estos De la isla De la isla De la isla De la historia Y todo eso ¿Qué se hace? Nada Lo voy a dejar aquí Me ha gustado Hoy Hemos pasado ahí Hemos subido así Los personajitos Nos hemos hecho un equipo Guay Nos hemos superado Un poquito más de historia Hemos limpiado toda la isla Extra Así que mañana Así que mañana Más Mejor Porque seguiremos Agregando gente Y Consiguiendo gemas Porque hemos gastado Muchas ahora En ampliar la box Así que nada Gracias por ver el video